Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho Como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho Como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es tu orgullo Y deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho Como yo Esa negra consentida Yo no la puedo olvidar Aunque me cueste La vida Pero yo No la dejaré de amar Chaparrita consentida Yo sufro Mucho por ti Mucho por ti Negrita no seas ingrata Con mi amor Compadécete de mí Trigueñita de mi vida Yo te quiero Yo te quiero de verdad Con un amor verdadero Si mi bien Como nadie te querrá Te prometo vida mía Amarte con frenesí Amarte toda la vida Con fervor Y ser solo para ti Y ser solo para ti Porque sé que no me quieres Como yo Como yo Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Yo les digo a mis amigos Vámonos a emborrachar Para ver si así yo puedo olvidar La que no me quiere amar Hoy te has ido de mi lado Ni de mi te despediste Diciendo que era pecado Que de como me quisiste Solo tierno te guste Ni que fuera barbacoa Muy bien maje ya lo sé Pero ahora Adiós canoa Tal parece que te gusta Ser mala Y pareces buena Tal parece que te asusta Que amor Tener una pena Que bueno que te hayas sido Como saboreo Tu pena Porque el tiempo te hará vieja Pero nunca te hará buena Si has de seguir como vas Entre dichas y placeres Al fin tú te acabarás Y a mí me sobran quereres Ni te odio Ni te amo Ni de ti me ando acordando Ni las copas yo derramo Cuando me ando emborrachando Como tú no vales nada Me alegro Si tú te largas Que te cuide la manada De borregos Que te cargas Que bueno que te hayas sido Como saboreo Tu pena Porque el tiempo te hará vieja Pero nunca te hará buena ¿Qué le gusta si ya no me quieres? Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el arma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos Quítame la vida Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas mi amor No te vayas mi amor Te lo ruego Que te quiero Y lo sabe Dios Si tus besos Si tus besos Es que son ajenas Que venga la muerte Y nos lleve Y nos lleve a los dos Y nos lleve a los dos Y nos lleve a los dos En la luz Y nos lleve a los dos Y nos lleve a los dos Y nos lleve a los dos Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin verla sangrar No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero ni lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscarte venga Ibas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desdénes Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso No me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que me desprecies eso no me puede Al fin y al cabo como matan mueren Ojos que lloran sin saber de mi Y van lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desdénes Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Ando buscando un novillo Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, 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 ay Pero ay, ay, ay Que risa me da El novillo despuntado De la hacienda De la hacienda de homobono Pero ay, 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 ay Que a más de cuatro vaqueros Les ha quitado los monos Pero ay, ay, ay Que risa me da El novillo despuntado Del fierro despuntado Del fierro del garambullo Pero ay, 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 ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 que risa me da Ando buscando un novillo Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, 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 ay El gusto que a mí me queda Que fui el mejor caporal Pero ay, ay, ay Que risa me da Ya me voy Ya me voy Para ver Si me olvido De esa ingrata Que truncó mi vida Ya no hay fe No hay amor Ni esperanza En mi vida Todo se acabó Yo no quiero Desearle mala suerte Ni pedirle Que vuelva a mi lado Solo quiero Solo quiero Que sufra Como sufro Que le pueda Haberme abandonado Ya me voy Ya me voy Llevo en mi alma Una herida Su recuerdo No puedo No puedo Olvidarlo Solo sé Que destrozo Mi vida Que Dios la guarde Y le dé su perdón Solo siento Dejar Mis pobres padres Que sus consejos No supe Comprender El destino Y la suerte Nos condenan Yo me conformo Con mi propio padecer Paloma blanca Piguito negro Que por los campos Volando vas Si yo pudiera Volar contigo Y así juntitos Cruzar el mar Si tú me juras Amor sincero Lejos Muy lejos Te de llevar Para Tenerte Entre mis brazos Y tu cariño Poder gozar Si tú me quieres Paloma blanca Abre tus alas Para Volar Para Decirte Con mis canciones Que nunca Nunca Te de Olvidar Ya cuando estemos En otras En otras tierras Lejos Lejos Muy lejos De mi nación He de Cantarte Con mi guitarra Canciones Tristes Del corazón Del corazón Si tú me quieres Paloma blanca Abre tus alas Para Abre tus alas Volar Para Para Decirte Con mis canciones Que nunca Nunca Te de Olvidar Si tú me quieres Paloma blanca Abre tus alas Para Volar Para Decirte Con mis canciones Que nunca Nunca Te de Olvidar Música Ya están cantando los gallos Chiquitita Chiquitita Yo ya me voy No se va mi chiquitito Hasta que no raye el sol Chinita Los de tu casa A mi no me pueden ver A mi no me pueden ver Deja que revuelva el agua Y así se la me bebe Para naranjas ruapas Para Para Plátanos El Pla Para Muchachas Bonitas El Pueblo De Apatzinga Música Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar No somos escandalosos Sabemos disimular Dicen que no nos queremos Por muy sobrada razón Es un amor verdadero Nacido del corazón Ya con esta me despido Música De todito Michoacán De las muchachas de Uruguapa Y también de Apatzinga Música Amigo, amigo, yo quiero que me comprendan Que ando buscando Un amor Que a mi me quiera No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios Ay, por Dios ¿Qué será de mí? Esa linterna tan opaca Que no me alumbra Tal es lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvida, ay por Dios que serán de mí Esa linterna tan opaca que no me alumbra Al gelón fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvida, ay por Dios que serán de mí Cuando yo salí del rancho no llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana de puritos a ventones Como no traía dinero, me paraba en las esquinas Para ver a quien gorreaba los pascuesos de gallina Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana Yo quería ganar dinero porque será mi tirada Como no traía papeles, mucho menos pasaporte Me aventé cruzando cerros, yo solito y sin coyote Después verás Como me fue Llegué a Santana con las patas bien peladas Los huaraches que llevaba se acabaron de volada El sombrero y la camisa los perdí en la correteada Que me dieron unos güeros que ya mero me alcanzaba Me salí a la carretera Muerto de hambre y desvelado Me subí en un tren carguero que venía de Colorado Y con rumbo a San Francisco De un vagón me fui colgado Pero con tan mala suerte Que en Salinas me agarraron Después verás Como me fue Llegó la migra de las manos Me amarraron, me decían no sé qué cosa En inglés me regañaron Me dijeron los gabachos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho Regresar a mi terruño De bracero fracasado Sin dinero y sin el hacho ¡Suscríbete al canal! No sé qué te habrán contado, qué bien es tan decidido No te las eches, de lado se me hace que es puro ruido No te pasies por mi casa, ni creas que soy tú Querida, ya no hago ronda con gachos porque me amargan la vida No me presumas, doctor, ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones, tú eres puro barco gacho Música No te pasies por mi casa, ni creas que eres mi querido Que todos los hocicones aquí se atrancan conmigo No me presumas, doctor, ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones, tú eres puro barco gacho Música 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 Música